Solo, solito en la habitación, busca y busca de mi amor No recuerdo lo que hice de eso que te dicen Dice, dice, que de mi ya te olvidaste Yo no sé si tú me quieres Dice, dice, que de mi ya te olvidaste Dice, dice, que de mi ya te olvidaste Es que hace tiempo no lo hacíamos, apasionadamente Si quieres me voy contigo Pero como amante, no como era antes Sé que no me conoces lo suficiente Dicho que soy un loco y mucho más Y pudieras ver como estoy Me encuentro hablando solo otra vez Dice, dice, que de mi ya te olvidaste Dice, que de mi ya te olvidaste Dice, que de mi ya quiere salir Me paso todo el día pensando en ti porque hoy me voy a beber por ti salgo a gastarlo un poco música en la boca que te relaje esta noche tu humor no te brota ese rato no la ven a la bolsa de la bebé y ya me dijeron que pa' mi me quieren ver y aunque yo me corte mal te presto mis plazos aquel día te di y tu energía sentí es que me niego a perderte es la remix hit me with the horn moble 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 sexy sexy y'all ready come on solo solito en la habitación buscadme buscadme me ¡Gracias!